Una mujer de 43 años falleció en las primeras horas de esta madrugada tras ser atacada por su expareja adelante de la hija de la víctima de tan solo 8 años. Según se investiga, el caso ocurrió minutos después de la medianoche cuando Tamara Edith Bravo retornaba a su domicilio, la casa número 261 del barrio Seco. En condiciones que se pretenden establecer, fue atacada por su expareja que le generó gravísimas lesiones en el cuello con un cuchillo, lesiones que le generarían la muerte minutos más tarde. El hombre se entregaría minutos más tarde en la sede de la Comisaría Segunda. Fue identificado como Carlos Víctor Diodato, un remisero de 43 años, quien quedó alojado provisoriamente en la sede de la Comisaría Segunda, imputado de delito de homicidio calificado, quedando a disposición de la fiscal Susana Alonso, responsable de la unidad funcional de instrucción número 7. La mujer ya había realizado denuncias por amenazas y agresiones de este hombre, sobre quien recaía una prohibición de acercamiento. Una niña de tan solo 8 años, hija de Bravo, de otro matrimonio, fue testigo del hecho y fue quien dio aviso a la policía tras el ataque. El servicio local de promoción de los derechos del niño también tomó intervención en este caso a raíz de lo sucedido.